Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pues aquí miren, platicándoles, tuvimos una jornada aquí en Mirad, donde yo vivo, tuvimos una jornada de limpieza para recoger todo lo que es el plástico y la basura que se acumula, porque nosotros los ciudadanos dejamos mucha basura, comemos lo que comamos, tiramos la basura por acá, tiramos la basura por allá, y miren qué bonito que veo. Una asociación hace, vinieron a apoyarnos para limpiar nuestro parque, el campo deportivo, para que todo esté limpio, y miren, y qué mala noticia, porque la gente no respeta, debemos aprender a respetar nuestras áreas, nuestras áreas verdes. Estuvieron acá apoyándonos con mucho amor, esta asociación de coreanos, en la cual ellos vienen a hacer una limpieza, vienen con toda la actitud del mundo, y pues sí me molesté un poco, porque hace un rato están viendo, los jóvenes están jugando, yo sé que no pueden interrumpir su deporte, pero bajarle un poquito a dos rayitas, y no aventar tan fuerte las pelotas, le acaban de pegar a un compañero de la asociación, le pegaron, le dieron un pelotazo tan fuerte, que la verdad hasta le quitaron los lentes. Y sí, la verdad me molesta, y sí estoy muy molesta, porque no se vale, no se vale que si quieren hacerles un favor, porque es un favor el que nos vienen a hacer a la unidad habitacional San Jorge, que se ponga de esta manera, no se pongan a pensar que vienen casi casi a limpiarnos nuestras cochinadas, que nosotros como ciudadanos de esta colonia, pues lo hacemos. La verdad, sí estoy enojada, que no se vale que venga gente del extranjero, gente de Corea, vienen a limpiarnos nuestras porquerías de nosotros los mexicanos, nosotros los poblanos, porque estamos en Puebla. O sea, compañeros, no se vale, no se vale que vengan ellos a hacer nuestra limpieza, que ellos vienen a hacer un trabajo que a nosotros nos corresponde. Los poblanos, los de esta unidad, sí estoy enojadísima, porque no se vale, le pegaron al joven, y todavía, ¿qué creen? Esto no puede, no puede seguir, no puede seguir siendo, porque no puede estar así. Entonces, miren, trajeron sus herramientas, trajeron sus escobas, trajeron sus palas, trajeron la araña para limpiar nuestras porquerías, y que venga gente que no valore el trabajo que viene otra gente, viene otra gente a hacerlo. Miren, yo sé que el deporte es muy bueno, yo no he criticado el deporte, el deporte para mí es esencial, y lo van a ver en otro video que platico, porque a mí me encanta el deporte, pero miren cuánta basura sacaron, cuánta basura se juntó, porque ellos trabajaron mucho más, que los vecinos de acá, de la unidad habitacional, no, 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 vino el ayuntamiento, y no es posible que no respeten, eso es tener que respetar, tener un poquito de conciencia, que si vienen personas de otros lados a levantarnos las patas, pues por lo menos ya no hacer tanta cochinada, miren qué bonito dejaron, estoy bien enojada, me molesté bastante, pero pues me tuve que tranquilizar un poquito, pero ahorita ya no, ya no, ya no, esto ya no me gustó, y por eso estoy, miren, que la transformación que se dio, y qué limpio, miren, se pusieron plantitas, se van a poner arbolitos, van a poner un aguacatito, van a poner cosas para que la gente venga y tenga donde sentarse, no es justo, no es justo que esto esté pasando, esto sí, no, 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 no sé, no, no, no sé, miren, miren cómo dejaron, si ustedes creen que nosotros los que vivimos acá, esto no lo podemos hacer, no, no, miren, siempre tenemos que estar esperando a que el gobierno nos ayude, a que el gobierno nos venga a limpiar, porque si nosotros hacemos las cochinadas, miren, y esto debería de estar muy bonito, esto debería de estar precioso, pero sí, sí estoy molesta, discúlpenme, pero sí, son gente, ¿cómo se siente, joven? Ah, bien, sí, solo fue como el impacto, pero está bien, por los lentes, sí, o le mandamos a traer medicamento, creo que al rato voy a checarme, pero todo está bien, sí, bueno, no, no, pero no se vale, cuídese mucho, cuídese mucho, cuídese mucho, sí, gracias, a él fue a que le pegaron, a él le pegaron, y sí, esto no, no, no puede estar pasando, y pues, ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Esa es la licenciada, este, los que nos trajeron este, este apoyo, para que pudieran limpiar esta área, y, pues es así, miren, hasta los, los palitos que estaban tirados ahí, que los recogimos, digo los recogimos, porque yo también estuve ahí recogiendo estos palos, para que este, pues se vea un poquito más limpio la área, miren, 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 entonces, ¿ya vieron? Esto es algo que, que no tiene, este, que no tiene que estar pasando, porque, realmente esto no, no es válido, no es válido, que siempre tengamos que esperar, a que alguien nos venga a limpiar, a que alguien venga a hacer, nuestro trabajo, viene mucha gente de, de familias del deporte, y pues no, miren, 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 entonces, todavía les faltó pintar aquí, porque dijeron que iban a traer un poquito de pintura, pero pues yo creo que eso ya, ya, antemano, pues muchas gracias a, a la asociación, hace, este, de, de cuidar el medio ambiente, porque son de los que cuidan el medio ambiente, para no, seguir, lastimando más al medio ambiente, que miren, cómo estaba de sucio con tanta basura, y miren cómo, miren cuántas, cuántas bolsas se llevan, y que no podamos respetar un poco, esto no puede ser, no puede ser posible, que no se pueda respetar, al personal que viene de otro lado, son coreanos, una asociación de coreanos, de gente humanitaria, de gente de, de corazón, y que esto, esté pasando, la verdad, sí, la licenciada también se molestó, yo, pues traté de tranquilizarme, pero sí, ya no, ya no puede estar sucediendo esto, miren, ustedes ven su trabajo, cuántas bolsas se llevan, y no puede estar siendo posible, no puede ser posible, que gente del extranjero, venga a levantarnos, pues, dijeran aquellos, el rabo, somos muy, muy, este, nos sentimos, pero miren, gente coreana, gente amable, gente de corazón, gente muy, muy, porque vienen, son muy amables, muy amables, viene el de la asociación, un joven, un señor joven todavía, que está, está haciendo esto, la verdad, no, no, no considero, no, este, no puedo, miren, miren lo que ellos nos trajeron, en lugar de que nosotros les diéramos, esta asociación, hace, nos dio, a nosotros nos dio, miren, pues, gracias, a, 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 a esta asociación, que nos vinieron, aparte de venir a trabajar, qué vergüenza, que nos hayan traído, ellos, el desayuno, en lugar de que nosotros, los de estos, ni ya le hubiéramos tentado el desayuno, ellos nos trajeron el desayuno, imagínense, qué vergüenza, que, que es, que no, no es posible, no es posible, no, no, no lo capto, este, pues, disculpenme amigos, pero, esto está sucediendo aquí, en la unidad habitacional de San Jorge, porque, miren, gente joven, gente muy joven, gente que lucha, gente que, que está apoyando, para, tener un, un medio ambiente limpio, y que realmente, este, respiremos todavía, aire puro, y algo que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros hijos, más que nadie, que esto sea, un montón de hecho, y miren, ya hay una asociación, AAC, está en Puebla, o en México, y miren, pues, a mis amigos, de Corea, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, a todos, a todos, compartan este video, gracias amiga, que tú lo vas a ver, no me sé tu nombre, porque no lo sé pronunciar, en Corea, en Corea, pero, te mando un fuerte abrazo, pero, que Dios te bendiga, miren, mira que bonito, que tengo, vecinos tuyos de allá, que están aquí en Puebla, y pues, yo sé que lo vas a ver, muchas gracias, muchas gracias amiga, por tener gente tan, perfecta, y tan, humanitaria, hacia, el mundo, hacia, que tenemos, que tener, mantenimiento, de un, de un mundo, que se está perdiendo, un mundo que vive, muchas cosas, que tiramos a la basura, que realmente no sabemos, ni lo que estamos tirando, pero lo comemos, y lo tiramos, así somos, nosotros aquí los mexicanos, pues amigos, muchas gracias, muchas gracias, que Dios nos bendiga, y pues discúlpeme, porque si estoy molesta, porque viene gente de otros lados, a levantarnos la colacia, gracias amigos.